¡Batallón, chavales! ¡Batallón! Disfrutadlo, chavales, disfrutadlo, eh. A disfrutadlo. ¡Mato el puto del mundo con las putas manos arriba! ¡Cuántos focos! ¡Dios, joker! Este tío me desespera. Me voy a dejar otra vez como cualquiera. Yo soy la puta pantera. El mejor de Bilbao escalero. ¡No! ¡Yo le tiro por las escaleras! ¡Bum! Yo prefiero que es así. Ha ganado el porco, pero vengo como un jabalí. ¡Brimo! Sigo que hoy voy a pitar un misil por cada preparada que han traído de fútbol a Madrid. ¡Bum! Si eres nocivo, tú eres el jabalí y yo soy el cazador furtivo. ¡Bum! Yo soy el campeón. Eres el misil y mi silencio es mejor que tu improvisación. ¡Bum! ¡A mi silencio! ¡Este luto familiar! ¡Esto es contestar! ¡Y cuando vuelves a escribir tus rimas, ¿dónde están? ¿De dónde están, hermano? ¡Me representa el sempiterno! ¡Yo no me las escribo en los cuadernos! ¡Oh! ¿Y yo soy un cabrón? ¿Me repites y me interrumpes? ¿Ya tienes educación? ¡Oh! Pero tengo más actitud improvisando y saber que yo vengo azul. He derramado mucha sangre y como tonto como tú. Soñando con ir a la red bull. ¡No! ¡Esto es el freestyle! Fuiste a Mallorca por el que eres la mayor cagada que hay. ¡Bum! ¡Por qué eres una avaricia! ¡Tú entraste si yo no! ¡Qué puta injusticia! ¡Bum! ¡Cagada que hay! ¡Yo le puedo que me transformo en Mr. Yai! ¡No sé si lo pilláis! ¡Te quedas azul! ¡Y tú como un freestyle de Mr. Way! ¡Usted es un Mr. Way! ¡Y yo soy elegante! ¡Que se altera a clavarle un dardo tranquilizado! ¡Bum! ¡Hermano! ¡Ey! ¡Voy a ganar! ¡Con esa coleta parece que va a estallar! ¡Bum! ¡Venga a contestar! ¡No pasa nada! ¡No, no! ¡700! ¡Porque a mí nadie me para! ¡Bum! ¡Te las contesto en la cara! ¡Granudo absurdo! ¡Esta mierda a ti te gana! ¡Ok! ¡Yo tengo creatividad! ¡Me llamo Granudo! ¡¿Cuánto original irá?! ¡Aaah! ¡Pero bueno! ¿Dónde va a estallar la cookie? ¡Como mira Cross, su principal grupo! ¡Bum! ¡Bum! No sé si es cierto, pero hace mucho tiempo que el alumno nunca ganará al maestro